Saluda, saluda Saluda, saluda Saluda, saluda Saluda, saluda Y los víveres los trae Mercado Se los traen cada ocho días, todos los jueves Verduras y víveres igual Y el menú es por numeración Del número uno al número cuatro Son diferentes Que siga atendiendo y asistiendo lo que él está haciendo Y primeramente Dios, le pido a Dios y a la Virgen que lo tenga bien Para ahorita en octubre en las elecciones yo voto por él Que soy beneficiaria del comedor de aquí de la señora Pastora Nos atienden muy bien y estamos muy agradecidos También le mando un saludo al comandante Chávez Que se mejore y que cuente con los votos Porque ahora es que hay Chávez para siempre Bueno, ellos se sienten bien porque Nosotros nos acostumbramos como es almuerzo Ellos vienen a buscar la comida Desde 10 al mucho tardar a las 11 Porque se supone que es almuerzo Que es para mediodía No es para las 3 o las 4 de la semana Saludos a los sueños Que nunca renunciemos Cuando yo salude Saludas a... La escuela de formación Pablo Freire Que tiene como objeto formar a nuestras adultas y adultos mayores En los módulos que corresponden a los aspectos gerontológicos y geriátricos en el adulto mayor Dentro de mi participación corresponde brindarles al adulto mayor El objeto de la gerontología y la geriatría Y como puede beneficiarlo Como pueden envejecer activamente Y a través de que mecanismos Desde el punto de vista ocupacional Ellos pueden activar Y mantener las condiciones físicas y mentales Que se necesitan en el adulto mayor Eso de envejecer activamente Que no nos quedemos en nuestras casas aislados Sino que participemos Ahora tenemos la oportunidad de participar Y eso es bueno Primero porque como adultos mayores Pues ya nos sentimos Sobre todo en esto del amor mayor Nos sentimos como en familia Les mostramos a cada uno de ellos Como tiene que ser la participación de nuestros adultos y adultos mayores En sus comunidades a través de los comités Que se conforman en los consejos comunales Esta actividad me pareció excelente Porque nunca antes habíamos tenido La oportunidad de que nos dieran un taller A los adultos mayores Donde hemos intercambiado conocimientos Con los encargados de darnos el taller Esto solamente lo hemos logrado En este proceso revolucionario Con nuestro comandante Chávez Porque anteriormente los adultos mayores No éramos tomados en cuenta Éramos como algo que después de los 55, 60 años de edad Pues no teníamos ninguna importancia La dignificación que sigue dando este gobierno revolucionario A nuestros adultos Porque este es el momento Y que ellos son el árbol del saber De nuestras comunidades y de nuestro país El que su vida cambió De nuestras comunidades en Argentina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.